¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a otro videíto aquí en G.P.A. Le quiero mandar saludos a Tomy Alarcón y a Junior Carrizo. ¡Sí, señor! ¡A pagar! Y viene 3, 2, 1 y... ¡FUERA! Le quitamos con toda esta piña... ...en una carrera que supuestamente hay un robot gigante en el medio de la pista. Así que bueno, vamos allá a ver cómo se nos da. Ya nos vemos sacando una buena ventaja a estos pendejitos. Y vamos con todo. Este nuevo Cires que lo pintamos de rojito, miren qué bonito está. ¡Uy, uy, uy! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Lol! ¡Hay que subirlo! ¡Sí, señor! Y lo hacemos perfectamente. ¡Me cago en todo! Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora nos superan aquí. Tranquilo, muchachos, tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Uy, uy, uy! ¡Lol! Ahí está el robot. ¡Ahí está! Se viene la rampa. Y la clavamos. ¡Sí, señor! Vean qué bonito se quedó ahí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Calmado! ¡Uy! Estamos un poquito prendiditos aquí, que es la primera carrera que estamos grabando. Y vamos, vamos por más. ¡Fuera! ¡Mmm! Vamos a ver cuántos puntos de control son. 19 punticos de control. Nos faltan tres, pero son dos vueltas. Así que esto no está terminado, eh. Cuidado, porque hay que volver a pasar por el robot. Parece... ¿Cómo se llama? ¿El de Transformer? ¿Megatron? Mega... Bueno, no sé. Pero algo así era. Vamos allá otra vez. Vamos a ver si alguien nos sigue por aquí. Bueno, dice que hay uno que estaba bastante cerca, pero... No. No. Creo que todos están pasando el robot todavía. Y vamos a volver a subir. ¡Cuidado! ¡Uy, taca, 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 taca! ¡No explotes! ¡Me caigo en todo! Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos muy bien. ¡No! 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 Sigamos perfectamente bien esta carrera. Pero bueno, no pasa nada. Todavía estamos en primer lugar y con distancia, que es lo importante. ¡Lola! Aquí están todos todavía. ¡Ja, ja, ja! ¡Y uno se tiró por allá! ¡Epa! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡No! ¡No la clavamos! ¡No la clavamos! ¡Pero no pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ja, ja! Intentarlo otra vez. No, este se volvió a suicidar ahí. Vamos, vamos, que a la primera la pasamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Espectacular, señores y señoras! Ahí está, ahí está. ¡Pero! 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 ¡Me cago! Ahí está, ahí está. No pasa nada, muchachos. No pasa nada. Y vamos en primero. ¡A apagar! Metemos aquí la trampita. Y... ¡Sí señor! ¿Cuánto vamos? Trece puntos de diecinueve y esto parece que está ganado, compañeros. Voy a ir derrapando por la curva y partida. Bueno chicos, aquí los voy a ir dejando porque ya falta un puntito de control más. Espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 Gracias.